Música Estás viendo Entre Periodistas Música Vamos a presentar unas imágenes sobre el Museo Internacional de las Américas que estuvimos por allá y viendo cómo el arte dominicano se representa en ese lugar para que tanto los países europeos como Estados Unidos, latinos, puedan visualizar lo que sucede en el mundo artístico. Música Contratan a un joven arquitecto francés viviendo en Filadelfia, Paul Kreb, y con su asistente Albert Kelsey. Y diseñan lo que hoy es un National Historic Landmark, es decir, un sitio histórico en los Estados Unidos por la importancia histórica, no solo a los Estados Unidos, sino a las Américas. Y han hecho aquí una obra realmente, esto es Tlalak, el dios de las aguas, por lo tanto esto representa de alguna manera las aguas. ¿Y a quién encargarnos? Digamos, esta. ¿Esto está ubicado por los proyectos? ¿Omás? ¿Es un proyecto? ¿Es un proyecto? ¿Es un proyecto? Sí, los cuatro pilares de la obra, democracia, derechos humanos, seguridad, y en este contexto es en donde se crea la organización de los Estados Americanos como la conocemos hoy. Y esta obra es la última Argentina de Colombia, es una donación, esta obra vino del 2011, y esto sobre todo es el billete de mil pesos. Gracias. La sección, la que está en la... porque o sea, aparte de la que está en el museo, hay obras que están en el edificio principal. Hay obras que son parte de la colección, pero hay obras que tenemos que mostrarles que es el edificio, porque el edificio en sí es una obra. Y esas, esas, y de como un museo en el móvil, o sea, el museo en el 55, hay muy poca obra de él, y nosotros tenemos este retrato, este retrato... Probablemente no encuentren muchas de ellas. Sí, no. Es que, el ático ya es. Sí, ese artista es de primera. Es que, el ático ya está, ahí más... Como un solo de el este momento... O sea, ahora... Sí, ese sí que es increíble. Eh, tratando de descaparse de... Estaba con esta mano, ¿eh? Bueno, empieza el tour, empieza por aquí, vas a ver... Ah, sí, esa es la... Yo quería, yo quería hacerlo de esta manera para que vivieras, que termináramos en el Salón de las Américas. Exacto, sí, más, sí. O sea, no tener que comenzar en el Salón de las Américas. Y mira, Carlos, dice, yo quiero tu firma aquí también. Entonces, esta reconstrucción, esta rentación tiene 20 años ya. Esta última. Esta última, pero hay una parte que hicimos en el 19. Conseguimos algunos fondos, creo que fue en China, que nos dio fondos. Y hay una parte, pero no ha sobrevivido las lluvias. Vamos a ver. Estamos en esta sección... Ya tiene, ya tiene, del 60 para acá, tiene muchos años. Sí. Ya tiene toda la... Esta sección tiene que ver con los derechos. Y vea, que aquí corre el agua. Pero la idea también es que es una obra viva, que va cambiando. No, y que se puede jurar un cumpleaños, y que, sin muchas dificultades, o sea, la... Cuarenta. Va a haber el ojo muy importante. Cuando vienen los cancilleres de América, incluyendo el dominicano, y viajan por los Estados Unidos, establecen esta organización para promover el comercio y la paz entre los países, tiene su primera oficina frente a la Casa Blanca, consiguen fondos de Andrew Carnegie y de los países, y diseñan, Alfred diseña este espacio, como una casona, ¿no? Una casona desde América Latina para que los embajadores se sintieran en casa. Porque es donde uno tiene que convivir con cosas muy difíciles, pero buscar siempre lo positivo. En esta organización solo se llevan a cabo las cosas en las cuales llegan a conocer. El Club de Lectura de la Madre Dominicana... Entre periodistas. Gracias.